La tendencia a la baja del dólar Es de todo un poco, la verdad, porque, bueno, como decís vos, es la obsesión que tenemos, ¿no? Que es paradójico incluso porque si hay algo que no sabemos los economistas es hacia dónde puede disparar esto del dólar porque no hay una licuadora que uno pueda batir y que nos tire las perspectivas del dólar pero lo que está pasando en relación a lo que venía pasando es que el dólar acá está bajando y hoy de hecho el dólar está cotizando en el entorno de 43,6, 42,6, perdón pesos en relación a los niveles que tenía en marzo Si ahora, por ejemplo, vemos la gráfica, vamos a ver bien cómo la tendencia en los últimos meses es a la baja y esa tendencia, como bien decías vos, aparte está ocurriendo en un entorno donde el dólar se está fortaleciendo en el mundo Para pensarlo de forma más fácil y directa, es como que el tipo de cambio en todas las economías en particular las economías que son parecidas a la nuestra, está aumentando o sea, a contrapelo de lo que está sucediendo acá y lo que tenemos en el mundo es que todavía hay abundancia de liquidez o de otra manera todavía hay muchísimos dólares dando vuelta pero pese a eso, en el mundo la tendencia ha sido de fortalecimiento del dólar y acá vamos a contrapelo ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entramos en el terreno más especulativo por lo que te comentaba recién es muy difícil también desentrañar las tendencias que están detrás de los movimientos de una variable como el tipo de cambio Entonces, para empezar, lo que tenemos es el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central y eso es algo que venimos discutiendo porque justamente sus efectos se desparraman por un conjunto de variables en particular por el tipo de cambio ¿Por qué? Porque al aumentar la tasa de interés acá en Uruguay eso hace que las colocaciones de los inversores en pesos sean más atractivas Entonces, la gente, los inversores se mueven del dólar al peso y eso hace que el precio del dólar caiga Entonces, por ahí tenemos como una primera explicación para tratar de entender por qué el dólar acá en Uruguay se está moviendo a contrapelo de cómo se está moviendo en el mundo Tenemos que tener también presente que el sector externo ha gozado y está gozando de precios internacionales que son bastante buenos y eso supone un flujo de comercio que determina un ingreso de divisas al país O sea, que de vuelta, hace como que haya más dólares en la economía y si hay más dólares, su precio cae y eso no es otra cosa que el tipo de cambio O sea, que por ese lado tenemos como dos factores domésticos que nos podrían contribuir a explicar por qué el dólar acá se está moviendo en otra dirección de lo que se está moviendo en el mundo ¿Y cuáles son las perspectivas, Germán, de cómo va a seguir y de cómo puede llegar a afectar la economía si es que tiene una afectación? Sí, tal cual Y ahí volvemos a la advertencia que había dado antes de la capacidad de anticiparnos a la trayectoria futura del dólar pero hecha esa aclaración, que es de orden podemos pensar en varias cosas El tema del Banco Central va a seguir operando porque lo que dijo el Banco Central fue bueno, yo tengo que combatir la inflación y para combatir la inflación voy a seguir subiendo la tasa de interés y a medida que la siga subiendo bueno, más atractivos se hacen los títulos en pesos mayor presión sobre el dólar a la baja esos factores que podrían debilitarlo un poco más ¿Sí? Por otro lado, factores que podrían revertir esta tendencia bueno, lo que pase con la Reserva Federal de Estados Unidos que no es otra cosa que el Banco Central y que por ende no es otra cosa que la institución que tiene la maquinita de imprimir dólares ¿Sí? Si empieza a dejar de imprimir dólares al ritmo que viene imprimiendo eso va a generar más presión a la alza pero cuando lo pensamos también por el lado regional ¿Sí? En Brasil y Argentina viene habiendo mucha presión sobre el dólar en particular en Argentina porque ahora en los próximos meses están las PASO que son las elecciones ¿Sí? Lo que se llama como las internas y luego vienen también las elecciones que tienen en noviembre y eso nosotros ya tenemos un antecedente muy importante de hace dos años cuando el dólar se disparó en Argentina que acá generó un montón de ruido bueno, el disparador fueron las PASO y esas intrancias son las que tenemos en los próximos meses o sea que si vos mirás por ejemplo lo que estaba pasando ayer un periodista argentino viralizó un reclamo contra el presidente porque acá en Uruguay estaban pidiendo 880 pesos argentinos por cada dólar o sea que eso no era un cálculo que refleja adecuadamente la realidad no son 880 pesos pero cuando vos mirás cómo triangula el tipo de cambio en Uruguay con Argentina con el dólar y lo que te da es que más o menos tenés que dar como 220 pesos argentinos por dólar para los turistas entonces eso va a generar una presión importante que es lo que habíamos discutido antes pensando de cara a la próxima temporada turística entonces tenés como un conjunto de presiones que van en distintos sentidos y bueno, hacia dónde va a parar es incierto todavía pero bueno, por lo menos tenemos como los fundamentos detrás de los disparadores que podrían llevar a profundizar esta tendencia a la baja o a revertirla eventualmente por ahora lo que tenemos son las proyecciones de las encuestas de expectativas del Banco Central que marca que el tipo de cambio revertiría un poquito esta caída y se depreciaría en los próximos 24 meses a la baja Gracias.